¡Mierda! Un golpe me desperté y de la rabia lloré Era un sueño tan bonito Pues soñaba que aparecía un gaseo Me entregaba un jabón que lo comía taquitos En la madrugada me puse a Gabila De la forma y la manera De poder encontrar algo para almorzar Y mi gente comiera Por eso me da risa que la gente me diga Que la crisis ha caído hasta lo más profundo Yo que soy pobrecito, la crisis la he vivido Desde que vine al mundo Yo jamás en una Navidad pude abrir un regalo Tuve suerte si el día de reyes podía comer Fuerte mi sonido a Manuel y los tres reyes más Y no tuve un padre y una madre lo que creer Al final le voy a dar la razón a la carmen lo van a Cuando dicen que al pobre la crisis nunca le ha afecto Si yo nunca he tenido Por un carácter río a mi no me cojo Y tampoco le afecta Aquella senadora popular diputada De Castilla-La Mancha Que critica la crisis que trajo la presión Y se queda tan ansia ¡Bravo!